Hasta ahora asumimos que teníamos paredes de un potencial de pozo infinito, o sea que teníamos barreras verticales, de modo que la solución exterior era simple, las condiciones eran simplemente, como habíamos visto, buscar continuidad en cero, etcétera, en las derivadas también. Bien, entonces ahora tuvimos resultados teniendo en cuenta sólo eso, pero tenemos que ver qué sucede en los puntos de encuentro entre las regiones clásicas y no clásicas, y para eso hay que considerar entonces el lugar donde tenemos aproximadamente E para B, donde se juntan la región clásica con la región no clásica, y ahí la aproximación W-KB puede fallar. Entonces, vamos a ver qué pasa con el problema de los estados acotados, no lo vamos a meter por ahora con lo de scattering, y vamos a tomar que justo el punto donde cambiamos sea en el cero, para poner las cuentas más fáciles. Vamos a juntar entonces el resultado de la región no clásica con el de la región clásica en los X que necesitamos. Asumimos entonces que BX es mayor que E, estamos en X mayor a cero, y podemos en esta región excluir el exponente positivo para que no diverja, por eso tenemos sólo esto, y después en X negativos tenemos todo esto. La verdadera función de onda, por supuesto, no tiene una descripción de esta forma, porque el psi se va a infinito cuando PX tiende a cero. Cuando PX tiende a cero tenemos este término con el denominador. Así que, entonces simplemente la aproximación W-KB falla, pero para obtener las energías tenemos que tener en cuenta entonces las condiciones de contorno en los puntos de cambio. Entonces hay que unir estas dos funciones con una función en el medio que, digamos, las conecte. Como hicimos que el punto de cambio sea en el cero, lo que vamos a hacer es aproximar esa parte de conexión por una línea. Vamos a decir que en esa parte el BX es, vamos a tomar aproximadamente, una línea que sea E más B' en cero X. Eso significa que en cero va a valería, o sea, va a pasar por este punto, y luego va a tener que tener una dirección de esta forma, de modo que sea una línea que esté uniendo los dos lados de la región clásica y de la región no clásica. Y entonces resolvemos la ecuación de Schroinger para este potencial, para ver qué sucede en esa parte. Así queda la ecuación entonces con el potencial ahí. Pasando esto hacia el otro lado, sacándonos encima los E's, podemos escribir entonces de esta forma, alfa, alfa cubo X, psi de P, donde alfa es 12mh barra cuadra, o sea, las constantes, con el B' a cero, a la un tercio. Los alfas se absorben mediante un cambio de variable que es Z igual a alfa X, lo cual hace que DZ se igual a alfa de X, y DZ cuadrado es alfa cuadrado de X cuadrado. Haciendo la transformación, entonces, o el cambio de variable, cuando tengamos un DZ cuadrado, va a subir un alfa cuadrado, y acá tenemos un Z por un alfa cuadrado, y los alfas se van, dejando una ecuación diferencial en función de Z, que es derivada segunda de Z igual a Z psi de P. Esta es lo que se llama la ecuación de Eiri, y las soluciones son las funciones de Eiri, que, como estamos hablando de una ecuación de segundo orden, tenemos dos funciones de Eiri, que son la combinación lineal, que son las soluciones de esta ecuación diferencial. Como notación, los nombres de estas dos funciones van a ser A, Z y B, I, Z. Entonces, las soluciones van a ser combinación lineal de las dos funciones de Eiri, tienen representaciones integrales, están relacionadas con las funciones de Bessel, pero nos va a importar también las formas asintóticas cuando Z sea mucho más grande que cero, o mucho más chico que cero. Eso después lo vamos a utilizar. Entonces, esta vendría a ser la psi de P, que es lo que va a juntar o a conectar con las otras dos partes de las funciones psi, de WKB, de cada lado del origen. Esto va a ser la solución para alrededor del cero, digamos. La zona donde se junta la región clásica y la región no clásica va a ser tan cerca de cero que no va a estar mal que tomemos una lineal como la parte del potencial, como habíamos tomado de esta forma. Bueno, en esta zona entonces veamos P de X, que sabemos que es raíz de 2M, E menos BX. Bueno, si tomamos la aproximación de BX, vamos a tener una aproximación para P de X, que va a ser entonces raíz de 2M, E menos E menos B' de 0X. Esto entonces va a ser raíz de 2M menos B0X, vamos a verlo multiplicado, B0'X. Y esto, si uno tomando quién era P0, y en realidad el alfa, no lo puede escribir en función del alfa, eso queda H alfa 3 medios raíz de menos X. Si traemos este alfa, recuperamos esta igualdad. Para este P de X, por ejemplo, podemos calcular la integridad de 0X de módulo de PX' de X'. Tomando entonces la aproximación, no vamos a tener problema con los menos, tenemos el módulo, saco las constantes afuera, H alfa 3 medios, integral 0X de raíz de X' de X', y esto es 2 tercios, H barra alfa X a la 3, 3 medios. Bueno, entonces esto para crear el exponente que teníamos para este caso, el caso de X mayor a 0. Entonces podemos escribir que el alfa de X es aproximadamente de a la raíz de H alfa 3 cuartos, X a la 1 cuarto, y a la menos 2 tercios a alfa X a la 3 medios. Eso es con el resultado de la integral, y también con el raíz de módulo de PX obtenemos esto. Eso fue para esta región, para la región norteamericana, porque estamos tomando aquí positivos, y fue la función de ERI con esta parte. Eso fue para la parte de la aproximación de WKB, pero del otro lado tenemos lo que corresponde al potencial lineal, es una combinación lineal de funciones de ERI, y lo que vamos a usar es las formas asintóticas para poder escribir de alguna forma las funciones de ERI de una forma más sencilla, tomando que Z es mucho mayor a 0. Si bien estamos tomando que Z tiene que estar cerca de 0, porque en realidad alfa X es Z y tiene que estar cerca de 0, pero se puede demostrar que tomar Z muy grandes no va a haber problema con la aproximación de que el potencial sea lineal. Va a haber una región en la cual alfa X que Z es grande, pero al mismo tiempo es razonable aproximar BX por una línea con una recta como lo hemos hecho. Bueno, entonces vamos a escribir la combinación de ERI, la combinación de funciones de ERI, como combinación lineal de las formas asintóticas, de modo que nos cree que el Psi de Pi va a ser aproximadamente un A, dos raíces de Pi, alfa X a la un cuarto, y a la menos dos tercios, alfa X a la tres medios, más B raíz de Pi alfa X a la un cuarto, y a la dos tercios alfa X a la tres medios. Comparando las dos soluciones, automáticamente vemos que tenemos un término con la exponencial igual, este término no está. Entonces el B lo hacemos igual a cero para igualar el Psi de Pi con, digamos, el Psi2. Esta podemos llamarla como Psi2, aunque son parte de la misma Psi, y Psi1 para poder encajar la función de ERI en el medio. Y la constante D que va a ajustar los parámetros que tenemos ahí, o la constante A, mejor dicho, va a ser raíz 4pi alfa H barra por D. Entonces en la región 2, en la parte de los X positivos, tomando estas constantes, enganchamos la función de ERI con la aproximación WKB. Ahora habría que ver qué pasa con la región 1. Hay que hacer lo mismo que hicimos con el P de X, pero ahora en la región de los negativos. Esta vez, entonces, X es negativo, tenemos la integral entre X y cero, de P de X' de X', porque ahora apuntamos a estas integrales. Si hacemos entonces la integral con el P de X aproximado, queda 2 tercios H barra menos alfa X a la 3 medios. Si ponemos entonces ese resultado en los exponentes y el P de X raíz, vamos a tener entonces la Psi de X, para este caso, voy a ponerle un 1 provisoriamente, para, bueno, nos va a dar 1 sobre raíz de H barra alfa 3 cuartos menos X a la 1 cuarto, luego una constante B, E a la Y, 2 tercios, menos alfa X, 3 medios, más C, E a la menos Y, 2 tercios, menos alfa X, a la 3 medios. Hacemos el mismo procedimiento con las funciones de Eiri, pero ahora para Z es mucho más chico que cero, para tomar el del otro lado, aunque acá va a ser un poco más complicado porque son de funciones de senos y cosenos. Entonces, vamos a tener que la Psi de P, en este caso, va a ser igual a un A raíz de Pi menos alfa X a la 1 cuarto, seno de 2 tercios, menos alfa X, a la 3 medios, más Pi cuarta, porque ahí estamos tomando, entonces, esta función de Eiri. Y tenemos hasta ahí porque el B igual a cero, si de P ya lo teníamos de antes. Ahora entonces vamos a utilizar la forma de escribir el seno en términos de E a la IZ, o sea, seno de Z igual a E a la IZ menos E a la menos IZ, 2I. Eso hace entonces que tengamos que el Chi de P es aproximadamente, bueno, lo mismo que teníamos antes, raíz de Pi menos alfa X a la 1 cuarto, ahora tenemos un 1 sobre 2I que sale, y luego E a la I, Pi cuarta, E a la I a la 2 tercios menos alfa X a la 3 medios, menos toda la parte, E a la menos I Pi cuarta, E a la menos I, 2 tercios menos alfa, X a la 3 medios. De esta forma, entonces queda escrito en función de E a la algo, y eso nos sirve porque si uno justamente está en función de E a la I algo, y nos queda simplemente ajustar los parámetros. Entonces, igualando los términos, tenemos estas dos ecuaciones porque, bueno, la parte que va con E a la I 2 tercios menos alfa X a la 3 medios, será justamente todas las constantes que estén con esto, y lo mismo con el menos I, 2 tercios menos alfa X a la 3 medios, será el C por estas constantes, y L a la menos I Pi cuarta por estas constantes. Esas exactamente entonces las dos igualdades. Pero hay que aprovechar que de la región 2 ya teníamos un valor para que era raíz de 4 Pi alfa H barra D. Si usamos este valor y lo ponemos acá, y acá obtenemos los valores de B y C en función de D. De esta forma tenemos las constantes en función de D para la Psi, para la parte de la región 1 en función de D vamos a tener, y ya teníamos para esta parte y en el medio la función de E y D que era la Psi de P. Pero ambas partes las igualamos a Psi de P, por lo tanto nos queda una Psi completa para las dos partes en donde tuvimos que ajustar cada uno de los parámetros. Entonces la Psi general al final de esta forma pero en términos de una constante de normalización D y podemos cambiar el punto cero del medio por un X2 cualquiera haciendo el ajuste de en vez de poner el cero ponemos un X2 y las particiones quedan sobre el X2 de esta forma entonces es la forma más general y pudimos enganchar la parte de la región 1 de la aproximación WKB y la región 2 de la aproximación WKB de digamos la región no clásica y la clásica utilizando la función de ERI y ajustando los parámetros para obtener finalmente esta función. Eso lo podemos hacer con las funciones de conexión que son muy importantes para llegar al objetivo final que es esta función. y y m y